¡Ay, ay, ay! Amigos del Perú y el mundo Y el día de hoy Vamos a gozar Con tu artista Yuli del Perú, Perú, Perú ¡Ah! ¡Qué bonito! Muy buenas tardes Yuli El día de hoy en este hermoso cumpleaños de Danit Satsoto Lázaro Allá en la tierra linda de Argentina, ¿no? ¡Claro que sí! Muy buenas tardes Familia linda De filmaciones a uno Fans de tu amiga Yuli del Perú y de la gran orquesta Muy buenas tardes a todos los que se encuentran detrás de la pantalla chica Siempre en mi corazón, ¿ah? Hoy estamos aquí para festejar el cumpleaños De mi madrina Danitza Soto Lázaro En Argentina Con mucho cariño esta sorpresa para ti, madrina Nos vemos con todo el amor y el cariño, ¿ah? De parte de mi persona De parte de filmaciones a uno y de todos los muchachos aquí Y de nuestro músico ¿No? Y se lanza El director, el director, el director de la nueva orquesta Nuevo Ay, 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 ¿ah? Punto suspensivo, lo dejamos, mis amigos Muy bien, muy bien Ay, ay, ay Ahora sí, mis amigos Y con cariño para la solterita Tanitza Soto Lázaro Ahora sí, vamos a cantar este temita El traicionero Con mucho cariño para todos mis amigos Para todos mis paisanos Claro que sí, entonces Ahí se viene este tema Para todos los traicioneros Para todos los traicioneros ¿No? Caramba Ay, ay, ay Que paran pues engañando, ¿no? Engañando ahí Bueno El día de hoy vamos a disfrutar En este cumpleaños de la solterita Tanitza Soto Lázaro Allá en Argentina No trabajes mucho, Tanitza, ¿ah? Ay, ay, la vida está para gozar La vida está para bailar ¿Sí o no, Yuli? Claro que sí Hoy vamos a tomar y gozar a la distancia Madrina Saca la cervecita Saca las ricas cervecitas, ¿ah? Claro que sí ¿No? Claro que sí Muy bien Ahora sí, vamos a cantar este tema El traicionero Con mucho cariño para todos los traicioneros Así como los que están aquí Ay, ay, ay ¿No? Para la familia Soto León Un abrazo también, ¿ah? Ay, ay, ay Ahí de flores Adelante muchachos Vamos a... Adelante papi Cántalo Sí, señor Sí, señor Pero van a... Pero van a... Sí, señor Pero van a... Sí, señor Sí, señor Sabor 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 Don Yuli y del Perú 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 bueno, porque el folclor debe de continuar también mis amigos del Perú y del mundo ya es mucho tiempo que estamos rezagados ¿no? adelante muchachos vamos con estas primicias y para mi padrino Héctor Villalba allá en Miami Beach siempre con las nenas de Miami claro que si el día de hoy es día de primicia vamos a lanzar nuestra primicia en Guaylas Antiguo muy prontito ya viene la producción completa junto a filmaciones a uno un nuevo proyecto claro que si este huaylita sin quechuita hecho para tías con cariño para todos los varones que sacamos pues a nuestras a las damas de sus casitas entonces se viene esta primicia mis amigos muy bien adelante Yuli con esta primicia para Ceci Gualparuca adelante maestros ¡Gracias! 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 bueno seguimos saludando a toda la gente linda césar origuela lozano también el abrazo para ti rebeca inga un abrazo para sotil origuela para gregorio román ahí está esta canción especialmente para mi amigo gregorio romana para rusmery cántaro porta la familia porta presente para el elizabeth es igual para ruca también a que está apreciando en estos en estas horas de la tarde con mucho cariño con mucho cariño con mucho cariño me sacaste de casa dice ay 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 no para ti yuli marca había acá romero bueno también saludamos a judith sánchez caramba que bonito luz cabillo para toda mi gente linda ya en españa bonito feliz cumpleaños danitza soto lázaro con mucho cariño saludo a la distancia lista la tortita para nosotros si nos mandas por agencia claro que sí no hay allá en argentina cuánto extrañan al perú por vía a los que están en el extranjero pero aquí estamos tu amiga yuli nosotros los de la orquesta todo tu filmadora uno para animar para hacerte sentir que estás en perú no claro que sí gracias anitza soto lázaro por ese cariño por ese aprecio ya no vamos a estar en su matrimonio de danitza o no a ver está en busca está en busca esa chica soltera no claro que sí muy bien seguimos mis amigos seguimos para seguir disfrutando gozando en este día tan especial también para edgar galarza luna para leoncio mancilla césar orihuela lozano para luis alberto ventura cruz para fidencio vilces para juan condoris guamaní para otilia flores rojas para ti betty álvarez siempre por la tierra linda de agua ahí está ahí de flores no ahí está también hay de de la cruz melgar siempre por la provincia de chupaca tierra de los sapis a sus años figuritas ahí está en italia con mucho cariño para mi madrina rebequita inga con mucho cariño también para mi madrina pilar y aranga nancy acua con mucho cariño para todos mis madrinas ya se vienen muchas sorpresas se vienen muchas 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 cositas que ya dentro de poco los vamos a estar contando y lanzando siempre por filmaciones a uno claro que sí para álex lizana un abrazo álex para eber y aranga pariona para ángelito mejía con mucho cariño ahí en lima un sol más de volumen nos piden vamos a hacer esto la primicia claro que sí con mucho cariño para todos ahí está que no nos tape el que no brilla el sol ahora sí adelante mejor y ahora sí vamos a volver a cantar este temita primicia muy bien vamos a volver a cantar este temita 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 Sabor, 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 sabor Bailando, gozando, bailando, gozando ¡Seliz cumpleaños, Andrisa Soto Lázaro! ¡Eso! ¡Eso! Jujua, plastabaquide kam choosing Ya hasta Ayatahuadhi más bien Sabor, 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 sabor Después de todo me hace sufrir Después de todo me hace llorar ¡Ay, amor! ¡Vámonos lejos de tus padres! ¡Vámonos lejos de tus hermanos! Eso Ahora estarás llorando Por no haber sabido valorar mi cariño Andarás todo como un perro arrepentido Ay, Yuli Ay, 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 por día Ha dolido a muchos varones, ¿ah? Mira, Yuli, encima están resentidos por Keiko Todo lo que está pasando Y ahora encima con esa canción Lo estás matando a muchos, ¿ah? Eso, un acero Un acero, ¿no? Muy bien Claro que sí Para Maricruz Velázquez, un abrazo Para Yuve Torres Félix Para Walter Villalba Yocelyn Chihuahua, con mucho cariño ¿No? Qué bonito, también ahí está Nuestra amiga Danitza Soto Lázaro Por supuesto Celebrando, votando la casa por la ventana Para ti, Judith Sánchez Gracias, mamá Pilar Yaranga, un abrazo ¿No? Ahí está la madrina Pilar Tu madrina Pilar Yaranga Pilarcita Yaranga Siempre en mi corazón Con mucho cariño En los Estados Unidos Claro que sí, claro que sí, allá ¿No? Disfrutando, disfrutando de la rica cervecita Corona La cerveza Budweiser, ¿no? Para Yolanda Bejarano Camayo, un abrazo Para César Orihuela Lozano, ¿no? Ahí está el futuro director de la potente orquesta Ahí está, ahí está Jorge Luis Vallejos, también ahí está presente Daisy Corazón Judith Sánchez, ¿no? La última copa nos piden por ahí ¿Cuánto ha pegado la última copa, Yulia? Ahora sí vamos a cantar Yis brinda la última copa conmigo ¿No? Y a mí lo que más me gusta de Abena son las parranditas de Yulia Claro, ya se viene, ¿no? Se viene un mix de parrandas Oficialmente vamos a lanzar Claro que sí Para Eber Yaranga, un abrazo para Cris Lagos Vilches Rocío Lapa Leiva Lucio Vicente, con mucho cariño Eber Yaranga Pariona Yudicita Sánchez Ahí está, con mucho cariño para toda la familia Bejarano en los Estados Unidos Para Titi Abelardo, Sosimo Ercilio Bejarano Ronald Mallorca, con mucho cariño Para mi papito Santiago de la Cruz Isaac de la Cruz Aldo de la Cruz Rumualdo Solano Lucas Solano, con mucho cariño Para toda la gente linda Residentes en los Estados Unidos Siempre en el Alpucuna de Llanacancha, Chipampa Con mucho cariño Angelito Mejía, un abrazo Tremendo músico también Alex Lizana Héctor Yaranga, un abrazo para la familia Romero Flores Tanta familia que el día de hoy Tanta familia que el día de hoy está compartiendo esta bella transmisión Vamos a cantar este lindo tema Mala Mujer Mala Mujer Ahora sí Adelante maestro, adelante ¿Por qué te haces la tolita? ¿Por qué te haces la ofendida? 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 Ahora diré la verdad ¿Por qué te haces la ofendida? 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 Hay un varón también aquí atrás Muy bien Ha venido, justo ha venido Mira, sin su camisa Muy bien Un abrazo para Yubet Torres Félix Ahí está Claro que sí Con mucho cariño para todas ellas Ahora vamos a cantar Rómulo Isaac de la Cruz Casayo Gracias a la gente linda de Chupaca La gente linda de Guasicancha Para Amelia Navarro Artica También para transportes Málaga Siempre por Arequipa Hay de flores Ahí está Rebeca Inga Mami, te estás ganando mucha gente Allá en Italia por vía, ¿no? Claro Esperando que una de las madrinas Pues te lleve pasando esta pandemia, ¿no? Claro que sí Estados Unidos, allá voy Italia, allá vamos Claro ¿No? Qué bonita No importa En tu lic ya me llevas, por favor, ¿ya? Si tú vas primero me llevas a mí Muy bien Muy bien Claro que sí Voy a saludar con mucho cariño Para mi padrino Henry Aquino En los Estados Unidos Luis Edwin Bejarano Godofredo Orihuela Orlando Yacua Aldama Widem Con mucho cariño Tico Quispe Allá mis padrinos En los Estados Unidos Por favor, llévenme ¿No? Claro No, prontito Prontito, prontito Prontito Muy bien Vamos a contar la última copa Para ti, Luz Cabillo Un abrazo especial Para Maribel Rasguamán Chamorro Ahí está la familia Rasguamán Chamorro Mi gente linda Mi gente linda de Huancabelica ¿No? Para mi gente linda también De ya de Pilchaca De Pasos De Ayavirí Santa Rosa Guaribamba Qué lindos lugares Por día que estoy recorriendo Así, con mucho cariño Quiero saludar a mis colegas farmacéuticas Con mucho cariño Para ti, Maribel Rasguamán Y aquí, Munibe Con mucho cariño Para Evelyn Apolinario Ruth Para todas ustedes, chicas No piensen que les he olvidado Están presentes ahí Qué botica Qué botica, mami Estamos trabajando siempre Por botica Amy Con muchas boticas De mis amigas más Ya A la próxima Las auspiciadoras No se olviden Ay, ay, ay Ay, yo le adelantar A la gente linda Que vamos Tenemos un proyecto Muy hermoso Donde vamos a conocer A las artistas A uno ¿No? A las artistas a uno Van a estar, pues, este Invitadas Angélica Gómez Licia Villanueva Y todos los artistas Que Clara Luz Todos los artistas Que Un nuevo proyecto ¿No? Así es Así es, mis amigos Del Perú Y del mundo Continuamos, muchachos Ya no estén tristes La vida continúa ¿No? Muy pronto Vamos a elegir A nuestro nuevo Presidente Por algo La segunda vuelta Claro que sí Para pensarlo bien ¿No? Para ti Danitza Soto Lázaro Un abrazo Siempre por la tierra linda De Argentina ¿Ah? Muy bien Eber Yaranga Pariona Con mucho cariño Para ti Henry Carrión Yupanqui Israel Captcha Con mucho cariño A Yelen Guay de Ríos Con mucho cariño Vamos muchachos Vamos a seguir cantando Adelante maestros Para Pedro Muñeco Munir Esta copa Esta copa que brindó en tu nombre Es para olvidarme de tu traición Las lágrimas que derraman mis ojos Te aseguro que serás una persona La primera vez Decía que eras Pero conmigo Me hacía la atención De tu mano cariño Quítate del brillo De todos mis ojos Me quítate de veras Antes de ver Ay, ay, ay Esta es la última copa conmigo Nadie, Sazoto, Lázaro Y Charauco Vamos bastante bailando Y con cariño para ti Mario Arizán Cacayata Siempre por Arequipa Esta copa que brindó en tu nombre Es para olvidarme de tu traición Las lágrimas que derraman mis ojos Te aseguro que serás una persona Esta copa que brindó en tu nombre Es para olvidarme de tu traición Las lágrimas que derraman mis ojos Te aseguro que serás una persona La primera vez Decía que eras Pero conmigo Me hacía la atención De tu otro cariño Quítate del brillo De todos mis ojos Me quítate de veras Antes de ser feliz Ay, ay, ay Báilalo, báilalo así Así, así, así Musquilla, achalla Musquilla, achalla Guás Ay, ay, ay Sabor Salud 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 Amigo Esto es lo de Macomba Brindó Por el oculto de sus cariños El vento Que añemo en el alma Solo Petito se lo llaná Salud Amigo Esto es lo de Macomba Brindó Es tu cariño Es tu cariño Que me vuelve en el alma Solo Solo el tiempo se encargara De borrar Todo ese mal cariño Que dejaste temer Esos malos recuerdos Yo no le he La última copa Que hermoso tema Inspiración de Ken Mami Inspiración de Jacqueline Félix Música Derechos reservados Un abrazo también para la familia Yauri Para la familia Macurí Ahí está Percy Macurí Cuidadito Ahí está mi amigo Gregorio Román Un abrazo También para Maribel Razuamán Chamorro Desde Lima Nos saluda Maribel Mario Arizanka Callata Ahí está degustando Del néctar de la vida ¿No? Siempre por la tierra linda De Arequipa La ciudad blanca ¿No? Para la familia Lapa Leiva Mi amiga Rocío Por supuesto Para la familia Bejarano Camayo Para la familia Gabino González Un abrazo Yasmín Félix Para la familia Espinosa Almonacit Para la familia Vilcapó Macotache También la familia Macurí Beatriz Macurí presente La señora Graciela Luz Cabillo Ahí está Luz Cabillo Padrino Raúl Lito Vargas López Que mucho cariño Para mi madrina Cesarina Aquinoa Gracias por ese cariño madrina Mi padrino Siempre por Yau Lijauja Ya se vienen novedades padrino Vas a estar atenta Igual forma saludamos a la familia Coronación Surichaki La familia Capcha Machacuay Presente también el día de hoy ¿Ah? Qué bonito Ya la gente linda del Pedregal Arequipa Ahí tienes un nuevo fans El señor Mario Arizanka El jovencito Mario Arizanka Callata El chibolito Ahí, ahí, ahí ¿No? El A1 Ahí está El travieso Para Mari Carhuaz Ingaruca Ahí está la familia Rasuamán Carhuaz Para... ¿Qué más? A ver, vamos a ver el saludo para... Nacho Villanueva ¿No? Rómulo Isaac de la Cruz Para Mari... Mari Ada Para mis amigos allá en Japón ¿Ah? Vamos a saludar de parte de la cumpleañera A Romy, Mari, Dey, Filla y Dey Con mucho cariño lo hace Danitzal Lazo Con mucho cariño Danitzal Soto Lázaro, ¿no? Soto Lázaro ¿No? Ellas allá en Argentina Están degustando en este momento Su cervecita, ¿no? Qué bonito Y qué mejor con tu amiga Yuli del Perú Seguimos, mami Ahora sí, vamos a seguir cantando Amor a distancia, Illich Este temita También ha gustado a muchas personas Ha pegado bastante Ya viene la producción oficial Y vamos a preguntar a Danitzal Soto Lázaro ¿Tiene su amor a distancia o no? Solo yo Amor a distancia, ¿ah? Con mucho cariño Ay, ya está para... Vengas de tu amiga Yuli de la Cruz Yuli del Perú, ¿ah? Escúchalo, Jonathan Romaní de la Cruz Un abrazo ¿Ah? Para Karina ¿Qué es lo que te pasa? Ay, amor mío ¿Por qué estás triste? Cuéntame mi vida Tal vez la distancia Hoy no se para Pero nuestro amor crece más ¿Qué es lo que te pasa? Ay, amor mío ¿Por qué estás triste? Cuéntame mi vida Tal vez la distancia Hoy no se para Pero nuestro amor crece más ¿Eso? Será que desconfías mucho de mí Otra vez serán los malos consejos Que te hacen dudar de mis sentimientos Ay, amor, siento que no pasará ¿Qué será, no hay niña? Será que dudas de mis sentimientos Otra vez serán las malas veces Lo que dices sin echar a uso Ay, ay, ay Dudo de ti Dudo de ella Dudo de la que vendrá ¿Qué es lo que te pasa? Ay, amor mío ¿Por qué estás triste? Cuéntame mi vida Tal vez la distancia Hoy no se para Pero nuestro amor crece más ¿Qué es lo que te pasa? Ay, amor mío ¿Por qué estás triste? Cuéntame mi vida Tal vez la distancia Hoy no se para Pero nuestro amor crece más Será que desconfías mucho de mí Otra vez serán los malos consejos Que te hacen dudar de mis sentimientos Ay, amor, siento que no pasará Ay, ay, ay Por aquí para mí Saber, 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 saber Confía en mi cariñito mío Para no dar y respetar nuestro cariño Solo te pido esperar mi regreso Proceder amorcito a hacer feliz Confía en mi cariñito mío Para no dar y respetar nuestro cariño Solo te pido esperar mi regreso Proceder amorcito a hacer feliz Ay, ay, ay La familia curiña paucar Ay, 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 ay ¿Qué es lo que pasa amorcito mío? Dudo de la, dudo de la que está en el lugar oficial Dudo de la que vendrá Dudo de todas Dudo de todas, ¿no? Ilich, ¿qué está pasando? ¿Te vendrán las malas lenguas? A ver, a ver, a ver ¿Qué más dicen ustedes, chicas? A ver ¿Qué pasa cuando hay amor a distancia? Claro Las malas lenguas nunca faltan ¿Sí o no, madrina? Rebequita Inga Amor de lejos, amor de cuatro, dicen Esos son para los que no saben respetar ¿No? Claro, ¿no? Karina Quiñones, sí, use Con mucho cariño para ti Norma Rosa, Zurichaki, Marquiño Vamos a seguir saludando Marisita Yauri Jonathan Romaní de la Cruz Elsa Marta, Félix Orihuela Con mucho cariño para Gabriela Siempre por la selva central A ver, saluda a todos tus fans, sí, Lich Claro que sí Para Rocío Lapa Leiva La familia Lapa Leiva siempre presente ¿No? Ahí está para el músico que está detrás Dicen, ¿no? ¿Cuál de los músicos? Para uno de los solteros debe ser Para uno de los solteros Ahí está Luchito, ¿no? Percy Lovera, un abrazo Yolito Oribio Taipe También para la familia Gaspar Laura Un abrazo También un saludo para La familia Serrano Del distrito ¿No? Qué hermosas canciones Para la familia Toribio Taipe Con mucho cariño Ilish Percy Lovera A ver Nacho Villanueva Ahí está la familia Román Hilario Presente el día de hoy también, ¿eh? Nachito Villanueva Con mucho cariño para ti Sixto de la Cruz Maigua Con mucho cariño Para la madrina Nanti Yacqua En Italia Para sus preciados hijos Con mucho cariño Para nuestros padrinos Que ahí en el cielo Nos damos muchas bendiciones Para ti Para toda tu familia Ronnie Lapa Gracias por auspiciarnos Transportes Transportes Ronnie Siempre los chincos, ¿eh? Nuevo auspiciador de filmaciones A uno Y de Yuli del Perú, ¿eh? Claro que sí Ronnie Lapa Con mucho cariño Para todos los hermanos Lapa Y para mi amigo Eber Chambergo Allá Siempre por los Estados Unidos Solito Solito Tomando su cerveza Corona Él ya se está inyectando Ya se está inyectando ¿No? Pensando que es la vacuna Se está inyectando La rica cervecita Corona Por las venas Está conectada por todos lados Danitza Feliz cumpleaños Danitza Soto Lázaro Con mucho cariño Espero lo estés pasando Súper, súper bien ¿eh? Con mucho cariño Quiero saludar Raulito de la Cruz Allá en Italia Con mucho cariño Para toda la familia de la Cruz Para todas tus hermanas Con mucho cariño ¿eh? Quiero saludar también Aide Flores Con mucho cariño Para ti Aidecita Flores Percy Lovera De Brigitte Cungas Con mucho cariño Para toda la familia Rojas A ver Vamos a saludar A Florencio Leiva En los Estados Unidos Saludito también Para Joel Jacinto El zapallanguino de oro Ahí está Para Alconcito Gómez Un abrazo Para la familia Gutiérrez Reginaldo De igual forma Quiero saludar De manera especial El día de hoy A Alfredo de la Cruz Condeso El chupaquino Oualas ¿No? Ahí está Tremendo artista Pues ¿no? Todos los chupaquinos Todos las ¿Cómo se llaman? Todas las caretas Que se hacen chupaca Pues es gracias Pues al señor Alfredo de la Cruz Condeso Ahora viene este temita Loquita Loquita Mucho cariño Letras de Yuli de la Cruz Me tienes Loquita Loquita Claro que sí Yo de Elish Para todos los Corazones enamorados Así como el mío ¿No? Es que Yuli Paras rompiendo corazones A cada rato Pues Yuli Caramba Para todos No hay espacio Muy bien No mentira Este corazón Es de hielo ¿No? Adelante maestros Vamos a cantar Loquita Loquita Yuli Claro que sí Ahora sí Vamos a disfrutar Mis amigos Vamos a disfrutar En este día Tan especial ¿No? ¿No? Adelante Adelante maestro Escúchalo Es lo que Ya son dos ojitos Loquita Loquita ¿Qué es lo que Tienen esos dulces Ramios Que me enamoran Cada día? ¿Qué es lo que Tienen esos Dos ojitos Loquita Loquita Dime ¿Qué es lo que Tienen esos Dos dulces Ramios Que me enamoran Cada día? Ay no sé ¿Qué es lo que Pasa contigo Enamorada Estoy de mí Por tus ojitos Carita bonita Hasta locuras Cometeré ¿Qué es lo que Tienen tus ojitos De lich? Por esa boquita Hasta locura Puedo cometer Bailando 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 Y basando De la tica De la tica De la tica Santiago de la cruz Siempre Los estados De la tica De la tica De la tica ¿Qué es lo que Tienen esos Dos ojitos Loquita 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 Que me tiene ¿Qué es lo que Tienen esos Dos ojitos Que me enamoran Cada día Bailando ¿Qué es lo que Pasa contigo Enamorada Estoy de mí Por tus ojitos Carita bonita Hasta locura Algo De la tica De la tica De la tica ¿Qué es lo que Tienen esos Dos ojitos Enamorada Elvis Fabricio Salva De la cruz Enamorada Enocionada Loquita Loquita Por tu amor Solo espero Me corresponda Si no lastime Mi corazón Enamorada Ilusionada Loquita Loquita Por tu amor Solo espero Me corresponda Si no lastime Mi corazón Solo espero Me corresponda Si no lastime Mi corazón Ahí está Con mucho cariño Loquita 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 No por día No Ahí está Yuli tiene pues Loquito Loquito A todos los chicos Los fans Cibernéticos Caramba Un abrazo Para todos los fans Cibernéticos De tu amiga Yuli Del Perú Claro Con mucho cariño Para toda la familia Linda De Sibamba Chaquicocha Con mucho cariño Saludar a la madrina China Madueño Mi padrino Domingo Castillo Para la engreída Yesi Madueño Castillo Con mucho cariño Con mucho cariño De parte de Yuli De parte de Filmaciones aún Y de parte de Miguel Camposana Con mucho cariño Para toda la gente Linda de Jarpa Así es o no Tía Marisol Yori Arriba San Juan De Jarpa Saludo para la academia De canto y música Super sonido De huancayo Nos dice ahí Brigitte Cunyas Que bonito Tremendos artistas Que también están saliendo En esa academia Un abrazo Y para todos Para todos Los tremendos músicos Que muy pronto También estaremos Pues el día 17 de este mes Estaremos con Todos los nuevos talentos De la potente orquesta Super sonido De huancayo Y de su escuela Y canto Super sonido De huancayo Muy bien Para la familia Estubaman Ahí está Que alegría Puedo hacer fiesta Dice claro Y como nosotros En el techo Claro en el techo En el campo En el cerro Podemos hacer Nosotros tocamos Al frente Y ustedes bailan Al frente Así como mis vecinos Allá al frente Están bailando Ay 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 Mis vecinas También están por el fondo En el cuarto piso Podemos hacer fiestas Virtuales Así es que Y el día de hoy Estamos botando La casa por la ventana Pues Danitza Soto Lázaro La solterita Allá en Argentina Juntamente con sus amigas Puro soltera Están festejando ¿Qué pasará ahí? Feliz cumpleaños Danitza Soto Lázaro Con mucho cariño Para ti Tía Celia De la cruz Sale a la ventana Estamos ahí Saca la cervecita Claro que sí Con mucho cariño Para toda la familia De la cruz Aquí en Huancayo Muto En los Estados Unidos Y en Italia Con mucho cariño Ahora sí Mis amigos Continuamos Seguimos Seguimos Mis amigos ¿No? Este tema Va con mucho cariño Para ti Es cosita buena ¿No? Por buscar cosa buena Me has dejado Pero lo que no sabes Que cosita buena Perdida Claro que sí Escúchalo Escúchalo Ay, ay, ay Para él ¿No? Muy bien Para todos mis amigos Si te lamentas Si te arrepientes Si no supiste Defender a mi amor Hombre nacionero Hombre arduñoso Por buscar cosa buena Me perdiste De que te lamentas Si te arrepientes Si no supiste Defender a mi amor Hombre nacionero Hombre arduñoso Por buscar cosa buena No me perdiste Ahora lloramos Por buscar cosa buena Mujer De que tomas De que te arrepientes Tu gran conciencia Ellos son Compartes De tu fracaso Hombre De que te arrepientes Con la boca Para Tu mala conciencia Ahora como te acabaron Ahora como andas Todo pelocón Todo sin bañarte Todo lo que no hay Eso, 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 eso Para ti Pedro Muñico Munire Siempre por chifo Hasta y pa' De que te lamentas Si te arrepientes Si no supiste Defender a mi amor Hombre nacionero Hombre arduñoso Por buscar cosa buena Me perdiste De que te lamentas Si te arrepientes Si no supiste Defender a mi amor Hombre nacionero Hombre arduñoso Hombre arduñoso Por buscar cosa buena Me perdiste Ahora llora Jifre como mujer Y tu mala Me gusta Sucia conciencia Ellos son Compartes De tu fracaso Hombre traicionero Como acabarás Hombre traicionero Como nada más acabarás Por buscar cosa buena Y si por la gran cosa Me dejaste Entonces ¿Por qué Empieza a buscarme? Déjame decirte Listo Tranquilo El que te arrepientes Si no supiste Si por la gran cosa Me dejaste Entonces ¿Por qué Desa Buscarte Déjame decirte Listo Tranquilo El que te arrepientes Por buscar Cuenta Si es Si es Una leche Y chalco Y bui Y bui Chay Y aguas Y por buscar cosa buena Te fuiste Ahora que haces rogando No Te fuiste Allá con la gringa En Estados Unidos Te fuiste Y ahora vienes pues rogando Dice ¿No? Que bonito Con mucho cariño Para Oscar Borja Con mucho cariño Para ti Saludos allá A la distancia Acá la cervecita Claro Ahí está Ahí está el vecino A una cuadra de acá Qué bonito Bueno Para todos mis amigos También allá Rebeca Inga Un abrazo Para Mario Ariscán Callata Siempre por la ciudad blanca Para Marisita Yauri Para Helen de la Cruz Bejarano Un abrazo Para Brigitte Cunyas Qué lindo tema Yuli por vida Ahí está Brigitte Cunyas Orlando Teodoro Carguallanqui También un saludo para Ceci Igualparuca Para Elizabeth Para Celia de la Cruz Jiménez Para Marisita Yauri ¿No? Yuve Torres Félix Para tu princesa Yo Celín Chihuahán Con mucho cariño Desde lo más profundo De mi corazón Vamos a seguir compartiendo Temas que nacen Desde mi corazón Desde las inspiraciones De mis compositores Agnome Dina Morales Arias Poma Bernardino Cerva Camayo Con mucho cariño Para todos los grandes compositores Siempre en mi corazón Claro que sí Para la gente linda De Angasmayo La familia Lagos Vilches Ahí está nuestra amiga Cris También igual forma Saludamos a Yolanda Bejarano Camayo ¿No? Claro que sí Nanti, Ruti Lozano Con mucho cariño Para todo el conjunto Para todos los integrantes Del conjunto Pulunguaylas de Chiche Siempre en mi corazón Ya vienen Preciosos temas Dedicados al conjunto Y grandes primicias Junto a las chicas Bailando y gozando Como siempre Claro que sí Y en especial para La Marina de Guerra Del señor Colombino Hinojo Promotor Pues de este gran conjunto Pulunguaylas Yubalí un chupaico Con mucho cariño Para la preciosa Yubalí un chupaico Con mucho cariño Para ti Que sigan Que sigas adelante Y muchos éxitos ¿Ah? Yudicita Sánchez Marciano Solano Siempre por Chipampa Con mucho cariño Recordando siempre La fiesta patronal Allá, Allá, Michada De igual forma Saludamos a la familia De la Cruz Siempre por Ayacucho ¿No? También para La tierra linda De Caruamayo La familia Pisco ¿No? Siempre Muy pronto Estamos en Caruamayo ¿Ah? Un cumpleaño muy bonito Un cumpleaño privado ¿No? Y bueno Nosotros estamos asistiendo A todos los cumpleaños privados Pero fuera de la ciudad ¿Ah? Fuera de la ciudad Donde nadie nos interrumpa Porque se necesita concentración Claro que sí ¿No? Porque producciones y filmaciones A uno lo hace Todo concentrado Ahí está Sin nada Claro que sí Con esta canción Vamos a saludar a todos La zona de Canipaco Palaco Huasicancha Colca Vista Alegre Santa Magdalena Quishuarchicche Yanayana Chacapampa Chongo Salto Huacramazana Huacan Pititayo Uilumpo ¿Qué más? Cucho ¿Waribamba? Andabamba Andabamba ¿No? ¿Waribamba es ya zona Allí en Huancabelica Con mucho cariño Para la familia Piscigua Cárdenas Siempre por Huancabelica Muy bien Ahora sí Vamos a seguir Muy bien Para la cumpleañera El día de hoy Que está votando La casa Por la ventana Para ti Danitza Soto Lázaro La solterita Allá en Argentina Qué bonito Qué bonito El día de hoy Cumpliendo años ¿No? Festejando Festejando Así como están Festejando Los de lápiz ¿No? Los de Perú Libre También están festejando El día de hoy Muy bien Vamos a cantar Este lindo Guaylas Inspiración De mi gran amiga Diana Saludos para su esposo Stalin Esta canción Que dice amiga Le ruego y le suplico Que no destruyas mi hogar Yo sé que a muchas Les gusta Compartan mis amigas Yo sé que les encanta Este tema Vamos a cantar Y qué sentimiento De cantar de Julia Por favor Vamos ahí Amiga Le ruego y le suplico No destruyas mi hogar El hogar que yo forme con cariño Lo tienes que respetar Amiga Amiga Le ruego y le suplico Él no va a olvidar a su hijo Él no va a olvidar a su hijo Porque le juró en la iglesia Amor eterno Porque la primera es la primera Y que no dura Y que no formé con cariño, lo tienes que respetar. Amiga le ruego y le suplico, no destruyas a mi hogar, el hogar que yo formé con cariño, lo tienes que respetar. Él me juró en la iglesia, quererme para siempre, no olvidará su hijo, chicas callejeras. Él me juró en la iglesia, quererme para siempre, no olvidará su hijo, chicas callejeras. Báilate y gozando, bailate y gozando, mis pasiones a uno, en tu corazón y en mi corazón. ¡Vamos! Eder Chamberlo, siempre por los Estados Unidos. Amiga yo le suplico, déjalo ya por favor, hay hombres en este mundo, solteros para escoger. Amiga yo le suplico, déjalo ya por favor, hay hombres en este mundo, solteros para escoger. Así es o no, ya en el Camayo Lapa, Marisol Iñauri, con mucho cariño, para todas las que buscan la fruta prohibida. Ay, 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 al que se le pone el guante, que se lo chante, dice, ¿no? Nosotros solo cantamos, sin alusiones personales, al que le cae, le cae. Ay, 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 muy bien, saludamos para Jovali Unchpaico una vez más, para Lucho Rojas, un abrazo para mi gente linda de San Pedro de Cajas. Pampas, Tayacaja, Huancabelica. También, pues ahí estábamos presentes siempre. Para la familia Rutelo Sano, un abrazo desde Chicche, ¿no? Ahí está la linda familia Rutelo Sano, mi amiga Nancy, ¿no? Qué bonito, gracias. También un saludo para Santiago Fernández Anjasi, ¿no? La familia Fernández siempre por Huancabelica. También saludamos a Maritza Yauri, para Aide Flores Lliacqua, para Beatriz Macurí. El abrazo incondicional para Gladys Torres, siempre por Italia, ¿no? Ahí está para Tato Balvin, ¿no? Desde el cielo siempre nos ilumina el señor Tato Balvin, ¿no? También para toda la familia Balvin, ¿ah? Para Liliana Paitán Pascual, para ti Jessica Ena, ¿no? El saludo para Diego Escobar Reymundo, la familia Escobar desde Huancabelica, nos saluda. ¿Qué leen de la Cruz Bejarano? Con mucho cariño para la mami de la cumpleañera, Sonia Lázaro Yacua, con mucho cariño. Feliz cumpleaños, Dani, Danitza, Soto, Lázaro, ahí en Argentina, con mucho cariño para tu mamita, Sonia Lázaro Yacua, Agustín Ayllón, arriba Palacua. Claro que sí, ahí está Don Agustín Ayllón Chambergo, siempre pues apoyando al folclor y especialmente a todo su canipaco, a su querido palaco, ¿no? Claro, yo el vercamayo, sexto de la Cruz Mayuá, con mucho cariño para toda la familia linda del canipaco, ¿ah? Ahora sí vamos a cantar sonita. Claro que sí, nos trasladamos imaginariamente a la tierra linda de Inchurangra, de Palaco, Cerro Condoroy, Cerro Huacravilca, ¿no? ¿Ah? Qué bonito, ahí vamos a trasladarnos, mis amigos, en las pampas. Imaginemos que estemos en las pampas de Inchurangra nada más. Esta canción es Primicia Illich, Primicia, letras de Cati Gina Condor, música de Arias Poma, con mucho cariño para esos dos grandes compositores. Desde lo más profundo de mi corazón, esto es Primicia 2021, mi corazón sufriendo está, ¿ah? Con mucho cariño, hoy la cantamos por tu cumpleaños. Danitza Soto Lázaro, ¿ah? Claro que sí, ahí está, ahí está la inspiración de nuestra amiga Cati Condor, la chica que baila guaylas, ¿no? Como debe ser. Como debe de ser, con más de 3, 4 millones de visualizaciones, ¿ah? Gracias Cati Condor por conservar nuestro folclor. Adelante muchachos. Adelante muchachos. Amigos, amigos del Perú y el mundo. Mi corazón llorando está, mi corazón sufriendo se encuentra, al no entender qué nos pasó, al no comprender qué nos sucedió. Mi corazón llorando está, mi corazón sufriendo se encuentra, al no entender qué nos pasó, al no comprender qué nos sucedió. ¿Por qué? Mi corazón llorando está, mi corazón sufriendo se encuentra, al no comprender qué nos sucedió. Al no comprender qué nos sucedió. Sé que se encuentra, al no comprender qué nos sucedió. Sé que se encuentra, al no comprender qué nos sucedió. No comprender qué nos sucedió. Él no comprender qué nos sucedió. No comprender qué nos sucedió. Mi corazón se está sufriendo Por culpa de ese amor ingrato ¿Por qué me haces llorar, Yuli? ¿Por qué? Para ti, Jaimito, se gano caballo Llorando estoy, yo me perdí Pero esto será por un poco tiempo Te olvidaré, te sacaré Te arrancaré desde mi corazón Llorando estoy, yo me perdí Pero esto será por un poco tiempo Te olvidaré, te sacaré Te arrancaré desde mi corazón Mi corazón está sufriendo Mi corazón está llorando ¿Por qué? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Para ti, canto, Bruno Marisa, Bruno Siempre por mis papas Conmigo, 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 conmigo En este vuelo Con tus aletas, muy delgadito Vistes por tu destino Ahora dices que no volverás Que tu vida hiciste en otro país Con tus aletas, muy delgadito Con tus aletas, muy delgadito Vistes por tu destino Ahora dices que no volverás Que tu vida hiciste en otro país Con tus aletas, muy delgadito Mirando sus aletas Recuerdo tus consejos Caricias, besos, que no vienes Que un aluno Con mucho cariño Para todos los que se encuentran lejos De nuestro querido Perú Para ti, Sanid, Santo Gézaro ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué te fuiste a Italia? ¿Por qué? Si tú y yo Éramos felices Con tus aletas, muy delgadito En este vuelo ¡Escúchalo, Omar Medina! Con tus aletas, muy delgadito Con tus aletas, muy delgadito Con los dedos, se pertenece De la cama, para que no se sienten Carmen Quispe Enroquino, todo frío, orihuela Borjando y agua, aquí con Quispe Andaba Huide Yuvete Torres Félix Para Joel Jacinto Pariona Graciela Chauca Cortenando y agua Ahora sí, ya, vamos a seguir Qué bonito, por vida, esas canciones que me hacen llorar Que me hacen recordar a mi tierra linda de De Giaullos, Lima, ¿no? Caramba, para toda mi gente linda Del nororiente Cochas Para Danitza Soto Lázaro Un abrazo allá en Argentina Está tomando su rica cervecita Claro que sí, vamos a saludar a todos los fans De filmaciones a uno De nuestra amiga Yuli del Perugá Para Yeribet Pisco Ahí está mi amiga Mari También un saludo para Jessica Ena También hay de flores Para Mari Pisco Para Darío Trucio Para el versito El versito de la cruz Por supuesto Rómulo de la cruz Casallo Siempre por Chupaca Y para su amor Y para su vida allá en Guasicancha Saludos, ¿ah? Amor a distancia Ahí está el tema Indicado por ustedes, ¿ah? Con mucho cariño Para la madrina Nancy Yacua Para sus dos grandes amores Andrés y Sebastián Con mucho cariño, ¿ah? ¿No? Con mucho cariño Hasta Italia Este saludo Para el padrino Henry Aquino Padrino, ya se viene Nuestra aniversaria Claro que sí Para Yanni Piuca Un abrazo Yanni Piuca Liliana Paitán Pascual El saludo para Jaimito TV Toda la gente linda De Jaimito TV Pamela Sedano Camayo Para sus señores padres Padres, un favor ¿No? De todas maneras Un saludo muy especial Para ti Claro que sí Saludar a Jessy Inga Ya se vienen nuevas composiciones Nuevas primicias Gracias a Jessy Inga Vamos a estar Ya lanzando las primicias ¿Ah? Como tiene que ser Para Liliana Liliana Paitán Pascual ¿No? Sufro porque se fue a Italia Sufro porque me dejó Cuando era feliz ¿No? Para Un abrazo Para ti Yuli Maracaviaca ¿No? Ahí está Para Mario Arizanka Cayán Siempre por Arequipa ¿No? Un abrazo también para Marisita Yauri Orlando Teodoro Carguallanqui También un saludo para Rosy QS ¿Ah? Para Leoncio Mancilla Mariel Flores Velázquez Habrán Guaripata Mendoza Para Rosario ¿No? Para Sandra Rivera ¿Cómo haces extrañar? Caramba Desde Venezuela Nos saluda ¿Ah? Desde Venezuela También nos saluda La chica linda Sandra Rivera Ahí está Sandrita Rivera Un abrazo Y por supuesto También para la señora Gladys Torres Muchas bendiciones Ahí está Tu futura madrina Gladys Torres Allí en Italia Muchísimas gracias Gracias Conte Los que son mi madrina Madrina de a uno también Claro, claro, claro De antemano Por eso son escogidas Claro, nada más Madrina de ambos Madrinas a uno Así se llama Madrinas a uno ¿No? El abrazo para Yanni Piuca Para Beatriz Macurín Ricardo Sedano Y por supuesto Para el señor Omar Medina Para el señor Omar Medina Para Beatriz Macurín Una vez más Para Joel Jacinto Pariona El abrazo Para la chica linda Mari Vidal Espinosa Un abrazo A ver Vamos a presentar A nuestros músicos Porque ya casi termina Nuestra transmisión Vamos a presentar Al solterito Rompecorazones Brian Seas Medina Ahí está Persi Mendoza Ahí está el chico a uno El travieso Más travieso Este muchacho Había enflaquecido Un poquito más Antes estaba más gordito La cuarentena La cuarentena Vamos ahí está Elvis De Yanayana De Yanayana ¿Cómo le...? Vamos a saltar aquí ya De Ulumpo ¿Uilumpo, no? Claro ¿No? Ahí viene el tren Que no se para No, el tren Que ya me dejes ¿No? Ahí está Michelle Camposano Porta Michelleito Camposano Así es que mis amigos Ahí están nuestros integrantes De nuestra De nuestra orquesta Bueno, la orquesta Vamos a ponerle nombre Tal vez va a ser La orquesta A1 Internacional ¿No? Ahí está Esa patadita Lo tiene que dar Y Linsho Claro que sí Y las madrinas A1 Claro Prepárese Prepárese Jordi Villafuerta Romero Para Henry Aquino Un abrazo Henry Gracias Para Lidia Vejarano Camayo Ahí está Danitza Bruno Y Lidia Vejarano Cledy Bruno Liz Camposano Mucho cariño para el padrino Carlitos Bruno En los Estados Unidos Danitza Bruno Con mucho cariño Para toda la familia Bruno Y desde Moquegua Nos saluda Delia Flores Ahí está Delia Flores Celebrando el día de hoy El ¿No? Las elecciones Que pasó Ahí está Janet Camayo Lapa Un abrazo Para Lidia Vejarano Camayo Gracias Seguimos Mis amigos Seguimos Ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos a cantar este Salsa para ti Santiago para mí Salsa para ti 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 La tijita es tijita Rompiendo, roto Pasaron los días Pasaron muchos meses Pasaron los años Y comienzas regresas Pasaron los días Pasaron muchos meses Pasaron los años Y comienzas regresas La tijita es tijita Y comienzas regresas Te distes un beso llorando donde fuiste Te distes hijita, promito con tu Pasaron los días, pasaron muchos meses Pasaron los años y tú piensas Con mucho cariño esta canción la dedico Para mi papito Santiago de la Cruz En los estados unidos José Soto Goza la vida, danita Soto Lázaro Muchos años trabajando, le cumple tu familia Es dinero, no es todo, no es la casa de vida Muchos años trabajando, le cumple tu familia El dinero, no es todo, no es la casa de vida Y con cariño para la familia Paitán Pascual Siempre por Zapayanga, los santiagueros a uno En estas tierras lejanas estoy Lejos de mi linda madrecita, en tierra no extraña su futuro No es todo, no es todo, no es todo, no es verdad, no es la casa de vida En estas tierras lejanas estoy Que triste es mi linda madrecita, en tierra no extraña su futuro Que triste es la vida, en estas tierras lejanas estoy, que cree que te extraña a mi pozo, llorando y sufriendo mi mala suerte, extraño a mi madre. Ay, 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 mucho cariño, para todas las que extrañan a su madre, a todas las que no están juntos con su padre y madre, con todos sus seres queridos. Escúchalo, Eber Chanderlo, en tierras extrañas, sufriendo estoy, Yolanda Jurado. En estas tierras lejanas estoy, dejo de mi linda madrecita, en tierras extrañas sufro el dolor. Que triste es la vida, en estas tierras lejanas estoy, dejo de mi linda madrecita, en tierras extrañas sufro el dolor. Que triste es la vida, Yolanda de la Cruz. En estas tierras lejanas estoy, dejo de mi linda madrecita, en tierras extrañas sufro el dolor. Madrecita, perdóname, por no saber valorar, ahora lejos me haces falta, te extraño madrecita. Madrecita, perdóname, por no saber valorar, ahora lejos me haces falta, te extraño madrecita. Madrecita, muchísimas gracias, con este tema me despido, gracias. Nadie, San, Santo Lázaro, feliz cumpleaños. Y para todas las madrecitas, que salieron en busca de un futuro mejor, hacia el extranjero. Gracias Perú, así es que el día de hoy estamos festejando el cumpleaños de Danitza Soto Lázaro, allá en Argentina. Qué bonito, y pues la orquesta nos va a deleitar un tema más, ¿no? Saludamos a Sandra Rivera, gracias Sandra. Para la familia Yarivet Pisco, para Sammy Luz, ahí está, todos los que extrañan a su mamá. Para la familia Samaniego Aquin, un abrazo. Un tema de parte de la potenta orquesta de los chicos A1. Con esta canción quiero saludar a Yubeto Las Félix, con mucho cariño para ti, Mari Velázquez, Maricruz Velázquez, con mucho cariño para todas. Esas madres luchadoras, trabajadoras, que sacan adelante a sus hijos, con mucho cariño. Esta canción les dedico a ustedes, ahora sí va muchachos. Adelante muchachos. Adelante muchachos. Llorando y sufriendo por tu culpa Con mi niño que amelado llora Pregunta todo donde está su madre Atormentada, paso, meslea Señora, mi nombre es como tu culpa Con mi niño que amelado llora Pregunta todo donde está su padre Llorando me pregunta Dime mamita, donde está mi padre Con mi mamita, los ojos le responde Yo soy tu padre, también tu padre Mi niño llorando me pregunta Dime mamá, donde está mi papá Voy a alzar los ojos, yo le respondo Yo soy tu padre, también tu madre Con mucho cariño para todas esas madres Luchadoras, trabajadoras Atormentada, paso, meslea Llorando y sufriendo por tu culpa Con mi niño que amelado llora Pregunta todo donde está su padre Pregunta todo donde está su padre Llorando y sufriendo por tu culpa Con mi niño que amelado llora Pregunta todo donde está su padre Mi niño llorando Llorando y sufriendo por tu culpa Dime mamita, donde está mi padre Y hoy en los ojos le responde Yo soy tu padre, también tu madre Y para el travieso Yosef Valladolid Paitán No tienes por qué sufrir llorar Promete, promete Que nada te haré faltar Y que tú No tienes por qué sufrir llorar Promete, promete Amor nunca faltará Podrán faltar cosas materiales Podrán faltar lujos y riquezas Pero el amor de madre Siempre lo vas a tener Eso nunca te va a faltar Hijo mío Con mucho cariño para ti A ti Fabricio, serva de la cruz Siempre en mi corazón Esta canción me despido Muchísimas gracias ¡Chau, chau, 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 chau! Gracias, ¿ah? Y también el cumpleaños de Yosef Valladolid Paitán Un feliz cumpleaños En especial también para Nuestra madrina Danitza Soto Lázaro Siempre por la tierra linda de Argentina Gracias, Perú Será hasta la próxima Tu amiga Yuli del Perú Y tu orquesta Y tu travieso uno Se despiden En esta hermosa tarde Cuídense mis amigos bastante Y que en estas nuevas elecciones Voten por el mejor Ay, ay, ay Y pronto, pronto El lanzamiento de Rosalía del amor Ay, ay, ay Qué bonito Cuídense Ah, un momento Y nunca Pienso